muy buenas tardes para todos y todas qué tal cómo están chicos bien hoy es un día de lluvia hace rato bueno hace un par de horas estaba digamos que bastante fuertecita la lluvia ahorita es como un chipichipi este muy pequeñito y nada que viene el día de hoy al museo ya termine acabo de despedir a mi amiga y les voy a mostrar qué exhibición vimos algunas veces se preguntan bueno si están en japón y está lloviendo qué hacen qué hacer no bueno pues venir a los museos miren aquí está cerca el domo de donde los gladiadores juegan sumo yo vine a ver esta exposición esta que está aquí y voy a regresar otra vez si esa está agosto 6 ando pero si es hasta agosto 6 no porque calor calor a no pero es diferente a no es esta miren aquí está aquí vamos aquí dentro del museo acaban de ver que pasamos los restaurantes impresionante verdad está muy hermoso esto miren aquí hay dos peces que es el pez que les mostré en otro vídeo que en méxico lo llamamos guachinengo es un pez de color como anaranjado medio dorado si es según mi abuelo es el pez más sabroso pero bueno en méxico en japón de los peces más sabrosos son los más ricos en el fugu y que otro anko si se acuerdan que hice un ave con los dos peces cuando estuve nadando y bueno para los que me están siguiendo y se tengo por ahí un vídeo de este pez del anko que es el pez que vive en profundidades muy 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 grandes y es el pez que tiene una lamparita los que vieron la película de nemo si cuando doy si el papá están buscando el hijo ese es el pez que nos quiere devorar el que tiene una lamparita este se llama anko son de los dos peces más deliciosos y por lo tanto de los más caros esta es la serie de televisión que están dando ahora en en el chiqués están dando la serie de televisión y de esto tiene que ver el museo por eso es que ponen aquí esta pantalla para ver que nos puede ver el museo por eso es que este momento no hay un amigo en la mesa no hay un amigo en la mesa o si no hay un amigo que va a ir funcionando no hay que ver los medios de comunicación vamos a hacer los medios de comunicación y que estamos debemos de fijar y que vamos a entrar a la puerta voy a entrar con el Kiko y que no hay que entrar Aquí hay un área de fumadores, ¿no? Ese tubo o tonel que están viendo, rojo, es la entrada a otro museo que es una exposición fija que tiene que ver con Tokio, si mal no recuerdo, yo la vi hace como 10 años, y habla de... muestran, por ejemplo, con maquetas cómo era Tokio, Kioto, etc. En otros tiempos, miren, allá está la Tokio Skytree. Pueden ver la neblina, todo esto, ¿sí? Llenísimo de neblina, ¿verdad? Entonces, por la humedad que hay ahora. La primera vez que vine aquí fue en 1994, y esa es la segunda vez. Posteriormente, cada vez el domo, porque aquí está el domo que les digo, donde se juega sumo, lo veo desde la carretera cuando íbamos para Yokohama, así, ching, pasaban por la carretera y veía el domo. Sí, Edo en Tokio. Sí, es el museo de... el que está allá arriba, ¿eh? Es de la época Edo. Porque hay varios periodos, dependiendo, por ejemplo, del emperador que estaba llamado de alguna manera. No sé si siempre fueron emperadores. Ayer estaba viendo un documental sobre la familia real de Japón, y hablaban de uno que era Meiji, y bueno, ese samurái fue el que decretó, o samurái o emperador, decreto que el primogénito y varón iba a ser el sucesor, tatatá, y después tuvo un hijo que no era muy inteligente, era medio... Bueno, no era inteligente, pero bueno, él tuvo cuatro hijos y nombró al sucesor, y después este sucesor tuvo a Akihito, que es el que estuvo, tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, y después de Akihito, no, Hirohito, Hirohito, perdón. Hirohito es el emperador que estaba cuando la Segunda Guerra Mundial se estaba desarrollando, ¿sí? Y bueno, este símbolo, este símbolo que a mucha gente dicen, símbolo nazi. No, 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 no es nazi. El símbolo nazi es invertido, ¿sí? Pion, 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 ¿sí? Es como SS, ¿sí? La SS y es como ZZ. Así, esto es el símbolo de los templos, por lo general, budistas. Y bueno, aquí afuera que hay únicamente una réplica. Sí, es la réplica de este templo que estuvo construido, tal vez, en algún Onigawara. Sí, Sensojikanon Tempo, ¿sí? El tren, ¿verdad? Y ahí está. Ese es el domo donde se juega Sumo. Donde los gladiadores de Sumo hacen su performance. Y quiero tomar un poco el tren, pero ya empezó nuevamente la lluvia. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde. Aquí, miren, hay algunas réplicas de lo que había antes, pero bueno, es de que serán como hornos. ¿Eh? Es que hay que ver si se juega más. Tal vez no son réplicas, tal vez son originales. Por lo menos los arcos y los tomaron y los vinieron a pegar acá. Ah, ya está ahí, está despejando un poquito más. Tokio Skytrip. Tuvieron que construir esa torre porque la torre de Tokio, Tokio Tawa, la superaron los edificios. Entonces, bueno, son, por lo general, este tipo de torres son de radiocomunicación. Entonces, quedó totalmente obsoleta. Bueno, aquí está. La estación, no la estación, las vías del tren y la estación está allá adelante. No sé si pueden ver las formaciones. Me parece que me perdí. A ver, vamos a caminar por aquí. Pero, ¿qué hay ahí? Una sala de descanso. Vamos a ver. ¿Por qué no veo que venga el tren? La línea de JR, Japan Railways, los trae hasta aquí. Están, yeah, es la que me interesa. ¿Por qué no veo que venga el tren? ¿Por qué no veo que venga el tren? ¿Por qué no veo que venga el tren? ¿Qué lugar será esto? Parece que es únicamente un lugar de descanso, como para que entre la gente, tome una bebida o haga su almuerzo. Obviamente hoy no hay gente porque está lloviendo. Y bueno chicos, se acaba el video, pero ¿qué les parece si hacemos otro? Porque está lindo, ¿verdad? El paisaje. Y como les comenté, yo vine la primera vez en 1994 y esta es la segunda.